Hablamos ayer del incendio de cinco colectivos urbanos en la localidad de Zaspeña que ocurrió durante el fin de semana. Hoy dialogamos con el jefe de bomberos, quien asegura que no hay señales de que haya sido intencional. El día sábado a la noche, eso de las 23, 25, tomamos conocimiento de un incendio en un depósito, o sea, de la línea de colectivos urbanos acá de Zaspeña, en la empresa San Roque, donde acudimos al lugar y con dos dotaciones de incendio, más el abastecimiento, y se logró en una hora y moneda, por ahí, lograr sofocar el incendio que se llevaba a cabo sobre cuatro unidades que estaban ahí estacionadas, ¿no es cierto? O sea, se pudo haber propagado a la vivienda de Lindera, pero gracias a Dios no ocurrió eso y fue sofocado de forma inmediata. Y nosotros, las pericias que realizamos en el lugar, solamente le vamos a la fiscalía interviniente. Lo que te puedo manifestar es que en el lugar que trabajamos nos encontró indicios sobre algún elemento como para iniciar el principio de incendio, ¿no es cierto? Nosotros realizamos las pericias que se relacionan a incendio y después lo que es comisaría e investigaciones se encarga de lo que es la paz judicial, ¿no es cierto?, y de investigativa.